Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Free o Cool Refrigeración. Hoy vamos a hacer lo que es la instalación o el cambio de un capacitor dual por uno sencillo, ¿ok? Este lo vamos a cambiar así por uno doble y su sencillo que es el que va aparte en el ventilador, ¿ok? En dado caso de que se nos dañe el capacitor interno de este del ventilador, lo podemos hacer como lo vamos a hacer en este video. Antes que todo quiero enviarle un mensaje a mi amigo allá en México, Marco Segura, en J-Tool. Es un buen amigo, síganlo en su canal, tiene muy buen contenido. Si lo consigo su canal acá, yo se lo voy a dejar acá al final para que lo sigan y vean todos sus videos también. Es muy bueno, Marco Segura de Los Mochis de Sinaloa, en México. Un saludo para mi amigo. Entonces vamos a empezar ahora a hacer el video y van a ver cómo hacer esa instalación, ¿ok? Esta instalación es importante saberla porque normalmente se nos daña el capacitor del ventilador y si no tenemos ese capacitor que es de 3 polos, no vamos a quedar ahí. Entonces tenemos que saber esto para solucionarlo de esta manera, consiguiendo dos capacitores por separado, ¿ok? Vamos a hacer ahora la instalación. Ok, mi gente, ya aquí tenemos dos aires acondicionados. En los dos tengo las dos conexiones, uno con el de 3 y el otro con el de 2 y el capacitorcito del ventilador, ¿ok? Vamos a estudiar primero el de 3. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tenemos conectado aquí y qué significa cada cable, ¿ok? ¿Cómo lo identificamos de esta manera? Seguimos el cable que es el que nos viene del ventilador. Entonces vamos a buscar primero la línea, ¿verdad? Entonces vemos que el amarillo viene conectado a la bornera que vienen los cables de la alimentación de la casa. Aquí dice L1. Vamos a ver. Ahí dice L1, entonces este amarillo, este amarillo es la alimentación, es la línea hacia el ventilador, ¿ok? Ok, ya tenemos la línea del ventilador. Ahora vamos a buscar la línea del compresor, ¿ok? Este es el cable del compresor. Vamos a buscar la línea, aquí está la línea. ¿Dónde va este cable marrón? Acá mismo donde está el amarillo, aquí están ya las dos líneas, tanto del compresor como del ventilador. Ok, ahora tenemos que buscar el neutro. Ok, ¿cómo buscamos el neutro? Aquí está. Ahí dice. 2N, que es el neutro. ¿A dónde va el neutro? Al capacitor. Ok. ¿En qué parte del capacitor? En el común. Ok. ¿Qué va a ser este? ¿Qué es lo que va a ser el azul? Es el neutro de todo el aire acondicionado. Ok. Ya tenemos las líneas. Ahora tenemos identificado el neutro. De aquí parte el neutro hacia el ventilador y el neutro hacia el compresor. Ya tenemos línea y neutro. Ok. Como les he dicho en los otros videos de cómo encender un compresor de las neveras. Aquí le voy a dejar arriba el link para que vayan y lo vean cómo se arranca un compresor. Normalmente el estar es el que le da la inercia o el impulso al compresor para que encienda. Aquí es igual. ¿Qué pasa? Ya tenemos la línea y el neutro que habíamos dicho. Este es el neutro del compresor y este es el neutro del ventilador. Y aquí tenemos las dos líneas. Ok. De ventilador y compresor. Este neutro es el que alimenta acá al capacitor para que alimente estos dos cables que son ventilador y compresor. Valga la redundancia. Ok. Ahora, ¿cuál va a ser la inercia del compresor y cuál va a ser la inercia del ventilador? Este que está acá. Es la inercia del compresor que es el que va en el estar. Como lo podemos ver acá. Este. Este es el estar. Y este rojo es el estar del ventilador. Él lo que hace es un switcheo. Ok. El rojo va donde dice fan. El común, que es el neutro de todos ellos. Que es la alimentación. Y el, que es el contacto hermético que hace entre este cable y este cable. ¿Qué pasa? Que aquí hace la función que nosotros hicimos en el video de cómo arrancar un compresor directo. Ok. ¿Qué hace? Es como si nosotros, como le mostramos en el video, puenteamos de aquí para acá y prende el compresor. ¿Se acuerdan? En el video con una pinza. Ya yo se lo voy a dejar aquí para que vayan y lo vean y entiendan un poco más sobre este. Igual pasa acá. De aquí hace un contacto, pum, y lo que hace es que le da la fuerza, la inercia para que prenda el ventilador. Ok. En dado caso de que se nos dañe, ¿cómo lo vamos a conectar y qué vamos a necesitar? Si vamos a hacer esta conexión. Es muy fácil saberlo. ¿Qué vamos a necesitar? Primero esto, un compresor. Si lo tenemos así de dos polos y este capacitor que va a ser para el ventilador. Entonces, ¿qué es? Porque si no tenemos este de tres, lo podemos hacer con este. Lo único que vamos a necesitar es este cablecito que está acá. Ya les voy a explicar para qué. Ah, pero entonces vamos a decir. Ah, pero es que entonces, si se nos dañó el capacitor, ¿cómo sabemos qué capacitor usa el ventilador? Nos vamos hasta dónde está el ventilador. Como podemos ver acá. 6 microfaradios dice que usa este ventilador. Ah, ya sabemos que tenemos. ¿Cuánto usa en capacitor ese ventilador? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las conexiones? Para este. Es muy fácil. Ya se las voy a hacer para que ustedes las vean. Ok. Vamos entonces a... A desenchufar todo esto. Para que podamos entonces hacer la conexión. Ya quitamos estos dos. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este y este. Ok. Entonces aquí tenemos este, ¿verdad? ¿Cómo lo conectamos? Vamos a conectar primero lo que es la alimentación. Que es el neutro. Ok. Ya lo vamos a poner aquí. Entonces, este es el que viene de la bornera. Vamos a ponerlo en uno de estos que talca. Ok. Ahora vamos a darle neutro al compresor. Vamos a darle neutro al compresor. Ahora vamos a darle neutro. Ok. Ahora vamos a darle la inercia al compresor. Ahí está. ¿Cuál fue la conexión que hicimos? Ya ahí está listo para el compresor. Venimos de la bornera el neutro. Porque las líneas siguen iguales. Las dos líneas siguen iguales. Esas no las tocamos. Entonces le dimos neutro acá. Y le dimos la inercia del arranque. La línea está acá. Que es la que va a la bornera. Ok. Ya el compresor está listo. Ah, pero nos falta el ventilador. Ahí es donde viene a ser la función. El cable. Este tipo de cablecito. Vamos a alimentar de aquí. De aquí. De aquí. Vamos a alimentar. Aquí. Ok. Ya alimentamos de aquí para acá. Entonces. Este es el otro cable. Común. Que es la línea neutra. Que es la que nos hace falta. Vuelvo y les explico. El neutro viene acá. En el neutro. De la bornera. De aquí de la bornera. Le damos neutro al capacitor. Y de aquí. Vamos a conectar. Este mismo acá. Para que pase el neutro. Hacia el ventilador. Entonces. Este que va acá. ¿Cuál va a ser? La inercia. Que es este rojo que está acá. Este lo conectamos acá. Y es lo que va a hacer es un switcheo. De aquí para acá. Como igual allá en el compresor. Como hicimos para encender la nevera. Un toque aquí. Tan. Y ella manda a prender. De una vez. Le da la fuerza del capacitor. Para eso es el capacitor. Para que no arranque en cero. Y tenga fuerza. Con que arrancar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la conexión acá. Conectamos. El otro neutro que viene. Del ventilador acá. Y. Vamos a levantar un poco. La inercia de este lado. Y ahí está hecha. La conexión. Vuelvo y les explico. Las dos líneas se quedan iguales. La línea esta va para el ventilador. Y esta es la que va para el compresor. Línea. Línea y línea. Ya tenemos las dos líneas del ventilador y compresor. Ahora vamos a buscar el neutro. El neutro es este. Que viene de la bornera. Llega acá al capacitor. Del capacitor sale este cable. Alimentamos este capacitor con el neutro. Y este. Se va hacia allá. Porque ya aquí tenemos la línea. Entonces línea y neutro. Ella va a arrancar. Pero necesitamos la fuerza. La inercia. Para que él pueda arrancar con facilidad. Y no forzado. Que es este que está aquí. Entonces de aquí le hace el switch. Para acá. Y ya queda trabajando esto. Esto es solamente un switch. Para que prenda. Y haga la fuerza del capacitor. Así es como hacemos las conexiones. De este aire. Cuando se le daña el capacitor. De tres polos. Normalmente ese capacitor. No trae si es común. O si es fan. O si es hermético. Nada más que trae dos polos. Y él no tiene polarización. ¿Ok? Así que espero. Que entiendan. Que también. Vienen así. Lo que hacemos es que. Estos dos azules. Lo conectamos a este. Al negro. Y este rojo. Lo conectamos acá. Lo pueden ver así. Lo pueden conseguir así. Si lo consiguen así. Nada más de dos patas. Lo que tienen que hacer es que. Estos dos cables. Unirlo en un solo. En un solo conector. Y conectarlo en uno solo. Y el rojo en este. ¿Ok? Y lo pueden conseguir. Así. De cuatro patas. Los dos cables azules acá. Y el rojo en uno solo de este lado. Ya saben. Es muy fácil hacer esto. Y esto es muy importante saberlo. Siempre tenemos que empezar buscando las líneas. Después seguimos con el neutro. Y siempre es importante colocar la tierra. La tierra si viene ya directa de allá de la corriente. ¿Ok? Entonces. Espero les haya gustado este video. Espero lo hayan entendido. Espero que yo lo haya explicado de la mejor manera. Yo acá. Había hecho esta conexión. Este ya viene así original. ¿Ok? Este lo había puesto yo con los cables aparte. Era para que vieran. Sus conexiones. ¿Cómo identificamos aquí? Este cable. Este blanco. Son los que vienen del compresor. ¿Ok? Vamos a identificar líneas. ¿Ok? Aquí dice N de neutro. Ese neutro es el que va al capacitor. ¿Ok? El cable que viene del compresor. Lo conectamos aquí. Que es neutro. Con la línea esta. Ya tienen la alimentación. Y la inercia. Que es el otro cable rojo que viene del compresor. Siempre el capacitor va conectado. Entre el start. Y el run. Para que sepan. Siempre. Entonces. De aquí. Sacamos una alimentación. Para acá. Para darle el neutro. Porque ya aquí tenemos la línea. Del ventilador. Y la inercia. Que es este que está acá. ¿Ok? No hay pérdida. Solamente hay que seguir los pasos. Ah. ¿Cómo sabemos acá? ¿De cuánto es el capacitor? Aquí lo vemos en el compresor. En el motor ventilador. Dos microfaradios. Dos UF. Bueno mi gente. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Free o Cool Refrigeración. Compartan este video. Denle like. Comenten. Que se les va a responder. Todos sus comentarios. Será entonces. Hasta la próxima.